Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo está mi gente? Qué alegría, qué honor que ustedes estén en sintonía con su programa País al Día, gracias a nuestros amigos de Allende los Mares, los que nos siguen por los Estados Unidos, Europa, por allá por Asia, wow, qué placer. Hoy yo quiero tener un programa que estará con diferentes temas, pero antes no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Recuerden, inscríbanse en mi canal de YouTube, ustedes se suscriben, lo buscan como César Fragoso, se registran en el canal y van a poder ver este programa, los pasados, los que van a venir y las orientaciones que siempre les damos en el mundo de los bienes raíces, así como las propiedades que tenemos en ventas. También me buscan en Facebook y se unen a mis contactos, César Fragoso en YouTube y que es lo más importante, César Fragoso y se unen a mi canal. También estoy en Twitter como arroba César Fra y en Instagram arroba César Fragoso 75. Es un placer que ustedes sean parte de mis contactos. Pues les decía que el programa de hoy lo vamos a dividir, si el tiempo nos lo permite, en cuatro grandes temas. El primero tiene que ver con las personas que hoy, hoy me acaban de preguntar que cuáles son los pasos a dar para adquirir su primera vivienda. El segundo paso tiene que ver, algo sumamente importante, con los principales errores que se cometen en el mundo de los bienes raíces que originan pérdidas a esas personas que los cometen. Vamos a hablar un poquito de las cinco formas de aumentar sus ganancias en las inversiones en bienes raíces y si el tiempo nos lo permite, cuáles son los pasos a dar para desarrollar un negocio multimillonario en el aspecto de los bienes raíces. Ustedes saben que hemos estado hablando en estos días sobre esos temas. Pues justamente hoy, cuando venía para el canal, una de mis amables televidentes de Europa me llama y me pregunta que cuáles son los requisitos, que cuáles son los pasos a dar para adquirir una vivienda. Y yo dije, bueno, pues voy a tratar esos temas porque aunque parezca que los repetimos, porque ya lo hemos dicho otras veces, lamentablemente todavía, hay personas que preguntan que cuáles son los requisitos, que qué es lo que hay que hacer para adquirir una vivienda. Y yo se lo voy a resumir en algunas cosas rapiditas. Miren, lo primero es la decisión. Eso es lo más importante. Usted tiene primero que decidirse a que usted va a comprar su vivienda. Y va a poner en práctica el eslogan de este programa. Con cualquier cosa se viste y todo en la vida pasa. Pero la cosa más triste es llegar a viejo y sin casa. Cuando usted pone eso en su corazón y usted se decide a tener su casa, el primer paso ya usted lo dio. Lo segundo es el ahorro. Comience a ahorrar desde ya para dar lo primero que tiene que hacer, que es la reservación. Y lo voy a dividir esto entre las personas que tienen dinero y los que no tienen. ¿Ok? Si usted no tiene dinero, comience a ahorrar para que usted vaya guardando poco a poco lo que sería el dinero para la separación. Usted necesita por lo menos 50 mil pesos básicos para el primer paso hacia tener su vivienda. ¿Cuáles serían esos 50 mil? Muy simple, 10 mil para separar el apartamento que a usted le guste, un apartamento de los llamados de bajo costo, los que tienen el bono del gobierno, ¿verdad? Y una vez que usted lo separa, que ya eso no se le puede vender a otra persona, con otros 40 mil pesos, en el caso de las propiedades que yo tengo, usted firma el contrato. Bien, si usted tiene capacidad económica y usted quiere comprar una torre, uno de los que yo tengo en venta por la avenida Sarasota, con mil dólares usted lo separa y posiblemente con otros 10 mil dólares se firma el contrato y por ahí sigue el proceso. Pero vamos a centrarnos más en esos que están pensando en su primera vivienda como lo más importante en sus vidas, los que ven la posibilidad de tener su techo propio y que no tienen una capacidad económica fuerte como para comprarse una de esas torres o en una de esas torres, ¿verdad que sí? que están muy de moda en el Distrito Nacional. Entonces, ya usted tiene los 50 mil pesos. El segundo paso es la planificación de cómo usted va a pagar el inicial, que ese inicial es generalmente el 20% del valor de la propiedad. Y siempre me preguntan que cuál es la cuota o que cuál es lo que tienen que pagarle al banco. Miren, hay dos tipos de cuotas. La primera es la cuota del inicial. Si usted va a comprar un apartamento y se lo van a entregar en 10 meses, por ejemplo, y ese apartamento cuesta 3 millones de pesos, por decir un número redondo, y el inicial son 600 mil, usted lo separó con 50 mil, ¿verdad? Le quedan 550 mil pesos del inicial. Si ese apartamento se lo van a entregar en 10 meses, quiere decir que usted va a dividir 550 mil entre 10 y eso le va a dar una cuota mensual de 55 mil pesos. ¡Ay! Eso es mucho dinero, yo no puedo pagarlo. Quizás usted se diga, no hay problema. Usted puede llegar a un acuerdo con la compañía constructora de que usted va a pagar menos de los 55 mil pesos, sabiendo que cuando le vayan a entregar el apartamento ya usted tiene que haber saldado el valor total de los 550 mil, ya sea con uno o dos pagos extraordinarios durante el proceso de la construcción o mediante la cuota mensual de 55 mil pesos. Pero si usted va a comprar ese apartamento para que se lo entreguen en 20 meses, que es otra de las cosas que usted puede hacer, ya no serían 55 mil pesos mensuales, sería dividiendo 55 mil entre dos. Y ahí le va a sacar, le va a salir 20 mil y pico de pesos, que eso quizás usted lo pueda pagar. Bien, o sea, usted adecua sus posibilidades en el plazo en que le vayan a entregar el apartamento, porque hay algunos también que me dicen, yo lo quiero listo para entrega. Pero usted no tiene la totalidad del inicial, mi gente. Usted tampoco tiene aprobado el préstamo con el banco, ni tiene el dinero en su casa guardado para querer un apartamento listo para entrega. Si usted quiere una vivienda que esté lista para entrega, quiere decir que usted la tiene que pagar de inmediato, que es otra de las preguntas que me hacen, ¿y con cuánto yo me puedo mudar? Yo les he dicho otras veces, para usted mudar, si usted tiene que pagar el valor total del apartamento o de la casa que usted compre, porque ningún constructor va a permitir que usted se mude y que para usted seguírsela pagando, no, eso no existe. Usted va a tomar un préstamo, esa es la otra parte importante. Prepárese para tomar un préstamo en el banco, y usted tiene que estar calificado para tomar ese préstamo. Usted puede hacer usted mismo una precalificación bancaria. Los bancos prefieren que usted gane por lo menos cinco veces lo que sería la cuota mensual que usted le va a pagar. Quiere decir que usted calcula, si usted va a tomar un préstamo que va a pagarle al banco diez mil pesos mensuales, usted debe ganar por lo menos cincuenta mil. Si usted va a pagarle al banco veinte mil pesos mensuales, usted debe ganar por lo menos cien mil. ¿Se da cuenta? Si usted no llega a esa suma, pero con su pareja lo logra, pues no hay ningún problema, porque la sumatoria del ingreso familiar es lo que se toma en cuenta. Entonces, si usted da esos pasos para usted adquirir su vivienda, definitivamente usted va a estar preparado para hacer esa primera acción, que es la más importante de todas, que es la de comprar su primera vivienda. Decídase hoy hacerlo. Ya yo se lo he dicho muchas veces, y se lo voy a repetir una y otra vez, porque mi objetivo en este programa básicamente es que usted haga realidad ese sueño de tener su primera vivienda. Pues, aclarado eso, para la gente que todavía me hace la misma pregunta, vamos a pasar al segundo tema. El segundo tema tiene que ver con las personas que ya están invirtiendo en el mundo de los bienes raíces. Con las personas que han puesto su dinero en el tema de los bienes raíces y que cometen errores, graves errores, que traen como consecuencia pérdidas por sus decisiones erróneas en el mercado de los bienes raíces. Es muy difícil que usted tenga pérdidas, porque por más errores que usted cometa, usted se puede manejar para no tener pérdidas, pero deja de ganar. Deja de ganar dinero por la posibilidad de no hacer las cosas de acuerdo a como debe manejarlas. Miren, entre los principales errores que se cometen está en aquello de que usted quiere establecer, usted está vendiendo una propiedad, ¿verdad? Yo les he dicho a ustedes que el gran negocio de los bienes raíces es comprar, alquilar, vender. En los programas que hemos estado haciendo en los últimos días, hemos estado hablando de cómo usted puede llegar a tener un gran capital al invertir dinero en el mundo de los bienes raíces. Ya usted es una persona que ha invertido, que tiene una vivienda que la compró, que la quiere vender, que quiere sacarle ganancias, que quiere sacarle beneficios. Y yo les voy a explicar a ustedes, cuando vengamos de la pausa, cuáles son esos errores que se cometen normalmente, que evitan que usted gane más dinero de lo que debería ganar, y en algunos casos puede llegar a tener pérdidas. Adelante, señor. Atención, New York. Todas las noches de 8 a 10 p.m. en el 107.9 FM del dial, vean y escuchen el programa Entre Bachata y Merengue, en la emisora Caney Digital, La Contagiosa de Nueva York. Pueden escucharlo también a través de Livio.com, emisoras cibernéticas, MyTuner Radio, la página oficial Caney Digital 107.9 FM. Suscríbanse al canal de YouTube Caney Digital, RPB, el romperrutina, Frank Caney del Pino. Pidan su música favorita al 347-597-8064. Vendo casa de oportunidad en Vista Hermosa de Santo Domingo Oeste. Tiene dos niveles, cámaras de seguridad, cisterna, bomba sumergible. Primer nivel con marquesina para dos vehículos, jardín, amplio patio, galería, sala, comedor, dos cocinas, fría y caliente, cuarto de servicio completo, medio baño de visitas. Segundo nivel con estar familiar, cuatro habitaciones y dos baños. Habitación principal con baño privado. Precio, 7.900.000 pesos. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo apartamentos en Prado Oriental de Santo Domingo Oeste, en el residencial Clau 4, cerca de plazas comerciales, supermercados, en una zona segura y con transporte todo el tiempo. Son cuatro apartamentos, uno por piso, de 99 y 132 metros de construcción. Primer piso con 47 metros de patio y cuarto piso con 120 metros de terraza privada. Tienen tres habitaciones, dos baños, habitación principal con baño privado, sala, comedor, cocina con desayunador, doble balcón, uno y dos parqueos, bomba sumergible, preinstalación de aire acondicionado, excelente terminación. Precios desde 97.251 dólares. Separación, 2.000 dólares. Inicial 30%. Llama ahora al 809-974-2565. Hola mi gente, estoy en Santo Domingo Norte, a unos metros de la Jacobo Masluta, en la carretera de Jacagua. Y aquí mismo, en la misma avenida principal, en ese terreno que ustedes están viendo ahí, donde se ve la malla de Alucín, ahí se va a construir el residencial Praderas del Mirador. Todavía quedan algunos apartamentos disponibles. Queda por lo menos uno de dos habitaciones. Y hay apartamentos de tres habitaciones. De dos habitaciones queda un apartamento. Miren, y con el, con el avestruz incluido. ¿Lo están viendo ahí el avestruz? Miren, miren qué animal más hermoso. Con el avestruz incluido, estamos vendiendo apartamentos aquí en el residencial Praderas del Mirador. Este proyecto se hará con apartamentos de dos habitaciones y de tres habitaciones. Tienen, tendrá su piscina, área de juegos para niños. Es un proyecto magnífico que usted puede separar hoy y reservar su apartamento aquí en Santo Domingo Norte, en lo que es el área de la carretera de Jacagua. Llámeme ahora al 809-974-2565. Si usted quiere más información de estos excelentes apartamentos aquí de bajo costo, con el bono del gobierno incluido. 809-974-2565. Estoy en Brisa Oriental, Santo Domingo Este, y esa esquina que ustedes ven ahí que comienza en la mata de plátano y se extiende todo esto por aquí. Vengan a ver hasta donde está el inicio de la marquesina negra. Esa esquina completa, yo la estoy vendiendo. Un solar excelente de cerca de 400 metros que se presta para construir un edificio de apartamentos como este. Si usted le interesa, me llama ahora al 809-974-2565. El precio es 9.9 millones. Llámeme ahora. Vendo apartamentos en el residencial Trino Park, un proyecto ubicado en Santo Domingo Norte que te da el placer de vivir frente a 700 metros de parque, cerca del Mall Colina Centro, de supermercados, colegios, iglesias, escuelas, con transporte todo el tiempo, portón eléctrico, garita de guardián y seguridad 24 horas. Apartamentos desde 105 hasta 132 metros de construcción, con sala, comedor, cocina con desayunador, tres habitaciones, dos baños, habitación principal con baño y vestidor, balcón, estudio, área de lavado, cuarto de servicio completo, terraza, dos parqueos, penthouse con estudio y terraza en el segundo nivel. Precios desde 71 mil 300 dólares, separación mil dólares, llama ahora al 809-974-2565. Vendo apartamentos de oportunidad en Bellavista del Distrito Nacional, de 135 metros de construcción, al ladito de la avenida Rómulo Betancur, cerca de plazas comerciales, supermercados, zona segura y con transporte todo el tiempo. Tiene tres habitaciones, dos baños, habitación principal con baño privado, sala comedor, cocina, medio baño de visitas, cuarto de servicio completo, un parqueo, precio, 5 millones 950 mil pesos. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo apartamentos en el residencial Almaybet 2, ubicados en el sector Prado Oriental, por la autopista San Isidio, a un minuto del supermercado Bravo de la avenida Hípica. Es un proyecto cerrado con seguridad 24 horas, verja perimetral, cisterna, planta de tratamiento, garita de seguridad, área verde y gasebo, con solo 30 unidades distribuidas en 3 edificios de 5 niveles cada uno y 2 apartamentos por nivel, desde 86 hasta 93.25 metros netos de construcción, los de primer nivel con patio desde 19.5 hasta 80 metros, y los de quinto nivel con terraza de 36 metros, mitad de echada y mitad de fichada, apartamentos de tres habitaciones, dos baños, sala, comedor, cocina, balcón, área de barrado, con uno y dos parqueos, preinstalación de aire acondicionado, tinaco y jacuzzi en las terrazas, precios desde 60 mil 808 dólares, reservación mil dólares, separación y firma de contrato 3 mil 500 dólares, 12 meses para completar el 30% de inicial en cómodas cuotas, 70% contra entrega en julio 2022. Llama ahora al 809-974-2565. En el residencial Ciudad del Sol, en el mismo centro urbano de Verón, Punta Cana, con amplias áreas verdes y seguridad 24 horas, vendo hermosa casa ubicada a unos minutos del aeropuerto de Punta Cana, de la zona hotelera y de centros comerciales. Tiene tres habitaciones, dos baños, sala comedor, cocina, área de lavado interior y exterior, patio, jardín, solar de 225 metros, precio 80 mil dólares. Llama ahora al 809-974-2565. Aprovecha el bono vivienda en el residencial Terrazas del Arroyo por la avenida Jacobo Matluta, un residencial cerrado con seguridad 24 horas, gimnasio, amplio sendero para disfrute de la naturaleza, cerca del Mall Colina Centro, con cines, supermercados, grandes tiendas, bancos, servicios médicos, a solo minutos del metro y grandes facilidades de transporte, tres tipos de apartamentos, de dos y tres habitaciones, con tamaños desde 68 hasta 90 metros de construcción, con sala comedor, cocina con desayunador, balcón, habitación principal con walk-in closet, dos baños, área de lavado, cuarto de servicio, terraza, patio, reservación 200 dólares. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo hermosas casas de dos niveles de Santo Domingo Este, a pocos metros de la avenida ecológica, con 204 metros de construcción y 198 metros de solar, porcelanato y cerámica importada, diseño antisísmico, fachada moderna, patio con más de 45 metros, canseo, oficina opcional, tres habitaciones, habitación principal con walk-in closet, balcón en el segundo nivel, galería, área de lavado, dos y medio baños, cornisa y techo en yeso, precio 140 mil dólares, reservación 4 mil dólares. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo apartamentos en el residencial Verso 4 por la autopista San Isidro, es un proyecto cerrado con portón eléctrico, intercom, cámaras de seguridad, gas común, cuarto para conserje con su baño, preinstalación de aire acondicionado y pinaco, cisterna con pozo y bomba sumergible, excelente terminación en madera preciosa, apartamentos desde 99.78 hasta 116 metros de construcción, con tres habitaciones, sala comedor, cocina, área de lavado, amplio balcón, dos baños, habitación principal con walk-in closet, dos parqueos, penthouse de 158 metros con amplia terraza y una hermosa vista, precios desde 110 mil dólares, casi listos para entrega. Llama ahora al 809-974-2565. Bien, estamos de vuelta. Antes de irnos hablábamos de los errores que se cometen cuando ya usted está de lleno en el negocio de los bienes raíces y usted comete errores que no le permiten tener las ganancias que debería tener y que incluso pueden llegar a hacer que usted tenga grandes pérdidas en el mundo de los bienes raíces. Entonces, para evitar eso, usted debe de tomar una serie de pasos que yo les voy a ir explicando paso por paso y que quiero que usted lo tome en cuenta. Lo más importante en esto es seguir los consejos de los expertos. Usted se involucró en el mundo de los bienes raíces, no tiene que ser un experto para ser exitoso, pero sí debe llevarse de los que saben para evitar que le sucedan problemas en ese sentido. Cuando se llevan a cabo este tipo de negocios de los bienes raíces, se pueden llegar a cometer errores, como en todas las cosas que hacemos en la vida. Entonces, esto se debe a que usted en muchas ocasiones no aplica los conceptos básicos que hay. Entonces, yo les voy a decir algunos de esos conceptos básicos. Miren, uno de los errores que se cometen en el mundo de los bienes raíces que lo pueden llevar a usted a no tener una ganancia adecuada es querer ponerle un valor demasiado elevado a la propiedad. Hay personas que tienen una vivienda, que tienen un apartamento, que tienen una casa, que tienen un solar, que quieren venderlo excesivamente por encima de su precio. Y eso trae como consecuencia, simple y llanamente, pérdida. ¿Por qué? Porque si usted está vendiendo, por ejemplo, un apartamento que tiene una tasación de 5 millones de pesos, usted quiere venderlo en 7, porque ese es el precio que usted considera que debe de ser, pues usted está perdiendo dinero. Está perdiendo dinero porque con el paso del tiempo esos 5 millones de pesos en sus manos hacen más que cuando Dios lo ayuda a venderlo en 7. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque el que está comprando, al igual que usted que está vendiendo, sabe cómo andan los precios. Entonces, una sobrevaluación de una propiedad puede ocasionar una pérdida. La mayoría de la gente que está comprando, sobre todo si son viviendas que ya son reventas, sabe cuál es el precio más o menos del área. Es diferente cuando una persona compra un apartamento en un proyecto nuevo que sabe que el precio es ese. Esa es otra de las cosas que se dan en el mundo de los bienes raíces, que muchas personas que están comprando quieren que les hagan una rebaja. Y esa rebaja solamente se puede lograr si usted está comprando algo que es una reventa, rebaja-reventa. Es decir, alguien compró en 5 millones y lo está queriendo vender en 7 y queriendo tener una ganancia de 2. Si usted compró en 5 y no quiera vender en 7 de inmediato, eso le ocasiona pérdida. Porque esos 5 millones que usted quiere convertir en 7 de inmediato, eso es imposible a no ser, hago la aclaración, a no ser que usted, por ejemplo, haya comprado una propiedad que haya sido ejecutada por un banco, que en esos casos se pueden dar esas oportunidades. Es decir, es una gran oportunidad comprar propiedades ejecutadas por los bancos que tienen un valor de mercado muy superior, que están un poco deterioradas, que usted le invierte una poca cantidad de dinero y que suben de inmediato el precio. Eso sí. Pero no pretenda tener una ganancia extraordinaria porque eso más bien le ocasiona una pérdida. Vender una propiedad, otro aspecto que le hace perder dinero a usted, es querer vender una propiedad, como ponen muchas personas a un letrero sin intermediario. ¿Y quién le ha dicho a usted, mi querido propietario, que usted, que es el dueño de esa propiedad, es un vendedor de bienes raíces? Óigame, señor o señora, sáquese de la cabeza que si usted pone un letrero en su casa de venta sin intermediario, ¿eso le va a permitir venderlo más rápido? No. Usted está dejando de ganar dinero por ponerle un letrero a su casa de que le venda sin intermediario y por usted no querer pagarle la comisión a ese profesional de los bienes raíces que se lo ganaría por hacer el trabajo. Entonces, eso es un error. Es un error querer vender de manera directa. Otro error que cometen las personas que están vendiendo sus propiedades es omitir datos de la propiedad. Hay personas que creen que van a engañar al comprador, no diciéndoles, por ejemplo, si pagaron a tiempo sus impuestos, si la propiedad no tiene deuda de agua, de luz, de teléfono, que son deudas que son, aunque eran de la persona que vivía ahí, en el caso de que lo estén vendiendo, se quedan en la propiedad. Si usted tiene una vivienda y el inquilino que usted tenía dejó de pagar la luz, la deuda se queda en la casa, no se la lleva el inquilino. Entonces, es un error de su parte. Es un error de su parte querer vender esa propiedad con una deuda porque a la sazón, cuando el posible comprador se entera, no se la va a comprar. Entonces, usted tiene que dar toda la información precisa de la propiedad que usted está vendiendo. Pero, hay otra forma de perder dinero que ya la hemos visto en otros programas, pero que lamentablemente se da, y es que la imagen de la propiedad que usted está vendiendo está muy deteriorada. Si usted tiene una propiedad y la está vendiendo con un grado de deterioro tal que le hace daño a la vista del que lo va a comprar, usted va a perder dinero. Vamos a seguir con este tema después de la pausa. Adelante. Vento Casa Cerca de Megacentro en Lucerna de Santo Domingo Oeste con parqueo para varios vehículos de cuatro habitaciones y tres baños. La habitación principal con baño y walk-in closet. Primer piso con terraza, galería, comedor, dos salas, una habitación, un baño, cocina fría y cocina caliente, área de lavado, patio. Segundo piso con tres habitaciones, dos baños, sala de estar, amplia terraza, pisos en cerámica, escalera de marro, toda la madera es preciosa, rejas en puertas y ventanas, solar de 276 metros y 318 metros de construcción. Precio de oportunidad, 9 millones 900 mil pesos. Llama ahora al 809-974-2565. Hola mi gente, estoy en Santo Domingo Oeste por el kilómetro 14 de la autopista Duarte mostrándoles este lugar que es donde se va a construir el residencial Cerros de la Duarte. Son apartamentos de dos y tres habitaciones con dos baños, sala, comedor, cocina, balcón, área de lavado, un proyecto con piscina, área de juego para niños, con gasebo, seguridad 24 horas, apartamentos muy, muy, muy bien hechos. Si a usted le interesa uno, lo puede reservar ahora llamándome al 809-974-2565 por aquí en, mire la belleza, mire la tranquilidad del lugar. Aquí tenemos Respaldo Madre Perla, en la Esmeralda, Junta del Vecino. Esta zona, es una zona verdaderamente muy tranquila, excelente, aquí en Santo Domingo Oeste. Transporte todo el tiempo, le queda cerca a Carrefour, la Sirena, la prolongación 27 de febrero, el metro, está a unos minutos de aquí, 809-974-2565 para que usted reserve su apartamento aquí, en el residencial Cerros de la Duarte. Vendo las villas Dynamics Life en Vistacana, Punta Cana, un estilo de vida diferente, cerca de centros comerciales, clínicas, restaurantes, a unos minutos de la playa del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, con seguridad 24 horas, lagos interiores de agua dulce y salada, para pesca deportiva y bañarse como en el mar, senderos para caminar, montar bicicletas y el único campo de golfo iluminado del país, con patio, jardín y área para piscina, son villas de 120 y 128 metros, primer nivel, con sala comedor, cocina, terraza techada, lavadero, baño de visitas, parqueo para dos vehículos, segundo nivel, con tres habitaciones, dos baños, habitación principal con su baño, precios desde 145 mil dólares, reservación 5 mil dólares, inicial 40%, pagadero en 12 meses, 60% a entrega, llama ahora al 809-974-2565. Vendo apartamento en el mismo centro de la capital, ubicado en la avenida Tiradentes, casi esquina de Gustavo Mejarr y Karen, en San Chenaco, en el noveno piso de la torre hipotecaria, con una vista espectacular de 360 grados, tiene 265 metros netos de construcción, tres habitaciones cada una con walk-in closet, dos y medio baños todos en mármol, closet de ropa blanca, dos salas con vistas norte-sur de la ciudad, family room, cocina amplia con topes de granito, área de lavado, cuarto de servicio completo, dos ascensores, dos plantas eléctricas full, dos parqueos techados, un área de 32 metros, ideal para habitación de choferos lockers, 25 parqueos de visitas, seguridad 24 horas, cisterna y pozo, lobby, suras en todas las áreas del apartamento, balcón en la habitación principal, un apartamento por piso, pisos de chapa de mármol, techado en áreas sociales de caoba, precio especial 259 mil dólares, llama ahora al 809-974-2565. Vendo penthouse de cuatro niveles con impresionante vista, ubicado en la urbanización real del Distrito Nacional, cerca del parque Mirador Sur, primer nivel con sala, balcón, tres habitaciones, dos con sus baños y clósetes, y una semi-master con un baño enorme, segundo nivel con cocinas fría y caliente, cuarto de servicio, área de lavado, un gran comedor, enorme sala de estar, balcón, medio baño de visitas, tercer nivel con una enorme habitación principal con su baño, amplio clóset y balcón, cuarto nivel con gazebo, terraza con baño completo, jacuzzi y área techada, todos los niveles con una maravillosa vista al mar y a todo el Gran Santo Domingo, tiene cuatro parqueos y espacio para un quinto, todos en el primer nivel del estacionamiento, terminación de primera con todo en madera preciosa, pisos en mármol, edificio con gas común, ascensor, planta eléctrica full y mayordomía de seguridad, precio 750 mil dólares, llama ahora al 809-974-2565. Vendo apartamentos en el residencial Trino Park, un proyecto ubicado en Santo Domingo Norte, que te da el placer de vivir frente a 700 metros de parque, cerca del Mall Colina Centro, de supermercados, colegios, iglesias, escuelas, con transporte todo el tiempo, portón eléctrico, garita de guardián y seguridad 24 horas, apartamentos desde 105 hasta 132 metros de construcción, con sala, comedor, cocina con desayunador, tres habitaciones, dos baños, habitación principal con baño y vestidor, balcón, estudio, área de lavado, cuarto de servicio completo, terraza, dos parqueos, penthouse, con estudio y terraza en el segundo nivel, precios desde 71 mil 300 dólares, separación mil dólares, llama ahora al 809-974-2565. Mi gente, estoy en la carretera de Mano Guayabo, la avenida Los Béisbolistas, cerquitita de la prolongación 27 de febrero, y aquí en este solar, se está construyendo el residencial Mano Guayabo 152, apartamentos que usted puede separar con solamente 300 dólares, y con 1,800 dólares se firma contrato. En todo este terreno, ustedes están viendo aquí cerquitita de la prolongación 27 de febrero, en la carretera de Mano Guayabo, un proyecto con seguridad 24 horas, con cancha para basquetbol, con portón eléctrico, con garita de guardián, en todo este espacio que usted ve aquí, y en toda esta zona, se va a construir el residencial Mano Guayabo 152. Si a usted le interesa, ser de los propietarios en este magnífico proyecto, aquí al lado de la... Míralo ahí mismo, donde van los vehículos, esa ahí donde pasó ese motor, donde va ese carro, esa es la carretera de Mano Guayabo, y aquí en este lugar, usted puede ser uno o una de los propietarios. Llámeme ahora al 809-974-2565, para que se sirene su apartamento hoy. Vendo apartamentos con el bono del gobierno, aplicado al inicial en Santo Domingo Norte, de 74 y 87 metros de construcción, es un proyecto rodeado de naturaleza, y agradables áreas sociales, con seguridad agua y luz 24 horas, piscina, áreas infantiles, y de recreación, ubicado en una zona de fácil y rápido acceso, cerca del metro de Santo Domingo, apartamentos con tres habitaciones, dos baños, la habitación principal con baño privado, sala, comedor, cocina, balcón integrado en todos los apartamentos, área de lavado, primer piso con patio, y cuarto piso con terraza privada, precios desde 49,600 dólares, separa hoy tu apartamento con solo 10,000 pesos, y paga el resto del 15% del inicial, hasta en 18 cómodas cuotas mensuales. Llama ahora al 809-974-2565. Continuando con el tema de las razones que evitan que usted tenga ganancias, o que lo llevan a tener pérdidas en el tema inmobiliario, por ejemplo, si usted está vendiendo una propiedad, y la propiedad, le decía antes de la pausa, está en una muy mala condición, pues eso, ya lo hemos dicho en otras oportunidades aquí, eso hace que usted pierda dinero, lávele la cara, como dicen, inviértale algo, y usted verá que con una pequeña inversión, usted le aumenta el precio, y es otra forma de dejar de ganar, de dejar de perder dinero. Usted sabe cómo se pierde dinero también, porque se evita la venta. Si usted está vendiendo una propiedad, y esa propiedad usted la tiene alquilada, o usted vive en ella, y un asesor inmobiliario le lleva a un cliente, y sucede que en cada habitación hay una persona, eso prohíbe prácticamente la posibilidad de que el cliente vea esa casa con el interés, o con la facilidad que le interesa, y eso al final la gente dice, pero yo no la pude ver bien la casa, porque en todas las habitaciones había gente. Usted, si va a mostrar una propiedad a un posible comprador, asegúrese de que esté organizada, de que las camas estén arregladas, de que no haya reguero, yo he entrado a viviendas que estoy vendiendo, que miren, a mí me da pena cuando yo veo eso, unos regueros increíbles, saque toda esa cosa que usted tiene ahí que no usa, bótela, regálela, pero tenga su casa organizada si usted la está vendiendo, porque eso facilita la venta, y si tiene varios familiares que vivan ahí, en el momento en que vayan a mostrarla, busque la manera de que se vayan para el parque, o lo que sea, simplemente que estén ahí usted, el asesor inmobiliario, y el posible comprador. ¿De acuerdo? Otra cosa, otro error que se comete, es el desinterés en las ofertas. Hablamos en principio, usted quiere vender una casa por encima de su valor real, viene un posible comprador, y le hace una oferta, que está por debajo del precio que usted quiere, y usted no le pone atención. Y créame, para llegar a recibir otra oferta, a veces pasa mucho tiempo, y es por eso que usted ve letreros de se vende, que han perdido el color, que lo puso el asesor inmobiliario, o lo puso usted sin asesor inmobiliario, y no se vende, porque el asesor deja de llevarle gente. Si yo estoy vendiendo su casa, si el valor de la vivienda es de 5 millones, usted la quiere vender en 7, yo le llevo un comprador que le ofrece 6, y usted no ni siquiera le presta atención, yo no le llevo más gente, porque yo estoy perdiendo mi tiempo. ¿Por qué? Porque yo sé que esa persona que está comprando, sabe cuál es el valor real de la propiedad, y el hecho de que usted la quiera vender por encima de su precio, y no acepte o no le ponga atención a las ofertas, eso trae como consecuencia un desinterés, y al final no se vende la casa. Otra cosa que usted debe tomar en cuenta son los gastos generados después de la venta. Hay gente que no le gusta pagar la comisión. ¿Y de qué vivimos nosotros? Si le vendemos la casa con rapidez, usted debe de pagar su comisión, y si usted tiene que pagarle a un asesor inmobiliario, no lo vea mal, porque usted lo que tiene que hacer es prever eso como parte de sus ganancias en la venta. No querer que lo pague el comprador sobrevaluando la propiedad, no. Pagarlo usted como parte de sus ganancias y pagarle al asesor inmobiliario que le hizo el trabajo. Pero también está el tema de los impuestos. Si usted no toma en cuenta que usted tiene que, porque usted no le dijo, recuerden que al principio hablamos de que ocultamos cosas, de la propiedad, como una forma de querer engañar al comprador, pero sucede que usted no la puede vender si usted no está al día con el pago de los impuestos. Usted no la puede vender si esa casa tiene una deuda de luz o de agua. Entonces ponga todo al día o tenga previsto que cuando llegó el momento de la venta, usted tiene que pagar esos gastos para así evitar la posibilidad de tener pérdidas. Entonces ya hemos visto en el programa, como les dije, la primera parte para los que no tienen vivienda y quieren tener, la segunda parte, los que tienen pérdidas por un manejo inadecuado del tema de los bienes raíces o disminuyen sus ganancias como resultado de esto. Y ahora vamos a hablar de otro tema. Ahora vamos a hablar de las formas, ponga mucha atención, en las que usted puede incrementar sus ganancias en el mundo de los bienes raíces. Aquí hemos hablado hasta la saciedad de la importancia que es la inversión en bienes raíces. De cómo usted puede llegar a tener mucho dinero si usted se involucra en el mundo de los bienes raíces. El mejor de los negocios es usted invertir su dinero en propiedades inmobiliarias, en una casa, en un solar, en un apartamento. Ahora vamos a hablar de cómo usted puede aumentar sus ganancias una vez que ya usted tiene esa propiedad. Uno de esos principales pasos para usted incrementar su ganancia en la propiedad que ya usted compró, que ya usted invirtió, que ya usted es el propietario, es añadirle servicios adicionales. ¿Qué significa eso? Usted se compró un apartamento y usted le arregló el baño y se lo puso nítido, le puso un baño especial, o usted le anexó, por ejemplo, el balcón a la sala, eso hizo que usted le incrementara el tamaño de la sala, y eso trae como consecuencia un aumento en el valor. Quizá usted invirtió 20 mil pesos en poner ese baño de manera adecuada, quizá usted invirtió 30 mil pesos en ponerle la sala más grande, pero eso le aumenta considerablemente el valor de la vivienda. Es decir, usted le invierte más dinero y usted gana más dinero. Otra forma de incrementar sus ingresos es, por ejemplo, alquilarla con mobiliario, con una parte del mobiliario. Si usted la va a alquilar esa vivienda, usted la puede alquilar amueblada y eso le trae como consecuencia un ingreso adicional. ¿Por qué? Porque usted invirtió dinero en comprar el mobiliario y ese mobiliario usted le va a cobrar al inquilino más dinero por su uso. Usted también puede tener otros servicios como, por ejemplo, la lavandería de la ropa. Sí, usted puede dar el servicio de lavandería, aunque no sea usted que la lave, pero usted tiene quien le haga eso. Usted puede agregarle al inquilino el servicio de la limpieza. Es decir, recuérdese que usted es un inversionista, que usted es un hombre, una mujer de negocios en el mundo de los bienes raíces y lo que estamos ahora hablando es de cómo usted aumentar las ganancias que le genera esa propiedad que usted tiene. ¿Y que si usted no había pensado en eso? En que si usted le brinda a su inquilino el servicio de la limpieza, usted le puede cobrar un extra como eso. ¿Y qué es lo que usted va a hacer? ¿Usted va a subcontratar ese servicio? Y créame, hay inquilinos o la mayoría de los inquilinos le van a agradecer que usted se encargue de resolverle ese problema, pero eso es un servicio que usted está brindando y usted va a cobrar por ese servicio. O sea, siempre y cuando usted le añada algo adicional a la propiedad, usted va a tener un ingreso adicional. Usted no sabía, yo no sé si aquí en la República Dominicana eso se ha hecho, pero fuera de la República Dominicana se cobra por las mascotas. Si usted tiene un alquiler y en ese inquilino que le llega tiene un perrito o tiene lo que sea, un gato, lo que sea, eso le puede dañar la pintura, le puede hacer daño a su propiedad, usted le pone un costo adicional por las mascotas. ¿Qué le parece? Vamos a seguir hablando de estos temas después de la pausa. Adelante. Vendo apartamentos en Prado Oriental de Santo Domingo Este en el residencial Clau 4 cerca de plazas comerciales, supermercados, en una zona segura y con transporte todo el tiempo. Son cuatro apartamentos, uno por piso de 99 y 132 metros de construcción. Primer piso con 47 metros de patio y cuarto piso con 120 metros de terraza privada. Tienen tres habitaciones, dos baños, habitación principal con baño privado, sala, comedor, cocina con desayunador, doble balcón, uno y dos parqueos, bomba sumergible, preinstalación de aire acondicionado, excelente terminación. Precios desde 97.251 dólares, separación 2.000 dólares, inicial 30%. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo de oportunidad casa de dos niveles en Almarrosa I en Santo Domingo Oeste, tiene casi 500 metros de sodar y más de 700 metros de construcción, jardín, patio, marquesina para dos o tres vehículos, terraza, recibidor, varias salas, dos cuartos de servicio, comedor, dos cocinas, medio baño de visitas, estar familiar, tres grandes habitaciones, cada una con su baño y vestidor, dos de ellas con terraza, enorme habitación principal con tres walk-in closet y bañera jacuzzi. Precio negociable. Llama ahora al 809-974-2565. Hola mi gente, estoy en la Avenida Monumental. Esta es la Avenida Monumental. Sin lugar a dudas, en uno de los lugares de mayor crecimiento de todo el municipio de Santo Domingo Oeste, con transporte todo el tiempo. Por aquí hay un movimiento vehicular extraordinario. y usted va a tener transporte todo el tiempo. Y ahí, en ese solar que ustedes están viendo ahí donde está el portón rojo, en ese solar, que son unas montañas maravillosas lo que hay para allá adentro, ahí se va a construir el residencial Don Guillermo VI. Me voy a parar aquí frente a la entrada para decirles que ese es un proyecto con apartamentos de tres habitaciones con dos baños, con uno y dos parqueos, que cuenta con el bono del gobierno, un magnífico lugar para aquellas personas que quieran vivir al lado de la Avenida Monumental con transporte todo el tiempo, con facilidades de transporte público siempre, y que usted puede separar con solamente 300 dólares. 809-974-2565 es mi teléfono. Son apartamentos de tres habitaciones, dos baños, sala, comedor, cocina, balcón, área de lavado, uno y dos parqueos. Usted me llama ahora para que se pare su apartamento antes de que se terminen, ¿ok? Cualquier cosa estoy a su orden. Bye. Vendo apartamentos de oportunidad en Bellavista del Distrito Nacional de 135 metros de construcción al ladito de la Avenida Romulo Betancur, cerca de plazas comerciales, supermercados, zona segura y con transporte todo el tiempo. Tiene tres habitaciones, dos baños, habitación principal con baño privado, sala comedor, cocina, medio baño de visitas, cuarto de servicio completo, un parqueo, precio, 5 millones 950 mil pesos. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo apartamentos en el ensanche Baristo Morales del Distrito Nacional a solo tres esquinas de la Winston Churchill desde 151 metros de construcción en adelante con tres habitaciones, sala, comedor, cocina, balcones abiertos e integrados, medio baño de visitas, cuarto de servicio completo, locals, preinstalación de aires acondicionados, área de lawns, techado, piscina, infinity, gimnasio, terraza, área de juego para niños, salón de eventos, dos y tres parqueos, precios desde los 111 mil dólares. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo hermosa casa de dos niveles en el residencial Ciudad del Sol por la Avenida Monumental en Santo Domingo Oeste. Primer nivel con amplia zona para jardín, galería, cuarto de servicio completo, sala, comedor, cocina, medio baño de visitas, segundo nivel con tres habitaciones, tres baños, habitación principal con bañera jacuzzi, amplia terraza, tiene bomba sumergible con agua 24 horas, cisterna, portón, totalmente enrejada, precio, 5 millones 950 mil pesos. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo apartamentos en Torres Alvento, el más atractivo e innovador proyecto de Santo Domingo Norte, la zona de mayor desarrollo urbanístico de la capital dominicana, unidades de 97, 122, 148 y 164 metros, son siete torres de 8 y 10 niveles ubicadas al lado de la avenida Jacobo Maluta, con lobby, área de espera, control de acceso y seguridad perimetral, área de empleados, consejería, planta eléctrica, dos salones para eventos, baños, zona de barbecue, piscina, ciclovía, áreas verdes, zona de juegos para niños, jardines y caminerías rodeadas de naturaleza, apartamentos de dos y tres habitaciones, con sala, comedor, ambio, balcón, cocina, área de lavado, cuarto de servicio, dos y medio baños, habitación principal con walk-in closet y baño privado, uno y dos parqueos, penthouses de hasta 244 metros, precios desde 100,800 dólares en adelante, llama ahora al 809-974-2565. Vendo apartamentos en el condominio ABI, un proyecto con amplio lobby, gimnasio climatizado y equipado, salón para actividades, terraza destechada, ascensor, planta eléctrica, gas común, un edificio de siete niveles, ubicado en el ensanche Baristo Morales, con apartamentos de una y dos habitaciones, con sala, comedor, cocina, balcón, habitaciones con sus baños, medio año de visitas, cuarto de servicio completo, uno y dos parqueos, precios desde 108,000 dólares en adelante, separación 10%, llama ahora al 809-974-2565. Vendo apartamentos en el residencial Ferso 4, por la autopista San Isidro, es un proyecto cerrado, con portón eléctrico, intercom, cámaras de seguridad, gas común, cuarto para conserje con su baño, preinstalación de aire acondicionado y pinaco, cisterna con pozo y bomba sumergible, excelente terminación en madera preciosa, apartamentos desde 99.78 hasta 116 metros de construcción, con tres habitaciones, sala comedor, cocina, área de lavado, amplio balcón, dos baños, habitación principal con walk-in closet, dos parqueos, penthouse de 158 metros, con amplia terraza y una hermosa vista, precios desde 110 mil dólares, casi listos para entrega, llama ahora al 809-974-2565. Ustedes ven, como yo les decía, ¿verdad? El tema de las mascotas, yo tengo un perrito, que es una maravilla, mi gigante, se llama gigante, un chihuahua, como de ese tamaño, pero se llama gigante, y de vez en cuando ese caballero le da con jugar con la pintura del apartamento, yo no sé cómo, pero él se la lleva, me daña parte de la pintura, entonces, usted, si usted está alquilando una propiedad, no diga que usted no alquila sin las mascotas, o sea, que usted exige que sea sin mascotas, no, póngale un precio a eso, y cóbreselo mensualmente, los inversionistas en bienes raíces, otra cosa que hacen es cada cierto tiempo aumentar las rentas, eso tiene que ir directamente a proporcionar a cómo va la inflación, lamentablemente el inquilino tiene que adecuarse a eso, entiende, entonces, cada seis meses, cada doce meses, usted, si usted tiene una propiedad, y se está sobrevaluando el valor de la propiedad, por la situación de mercado de los bienes raíces, por el aumento del petróleo, por el aumento de los costos, usted tiene que también aumentar el precio, eso tiene que estar establecido en el contrato, entonces, hay muchas formas de cómo usted puede incrementar sus ingresos, una vez que usted está involucrado en el mundo de la propiedad, de los bienes raíces, para finalizar esta parte del programa, ya para finalizar el programa de hoy, yo les voy a hablar, el tema de cómo usted tener una mente millonaria en bienes raíces, rapidito, miren, lo primero es, se lo voy a enumerar, tener una visión a largo plazo, si usted es una persona que se va a involucrar en el mundo de los bienes raíces, usted tiene que pensar en el largo plazo, usted no puede pensar que se va a ser millonario, de la noche a la mañana, de acuerdo, fije sus metas, usted tiene que establecer metas específicas de lo que usted quiere conseguir, en el corto, en el mediano, y en el largo plazo, la meta más importante para comenzar es, adquirir su primera propiedad, con fines de alquilarlas, o de alquilarlas, o de venderlas, cualquiera que sea su primer paso, pero tiene que darlo, no gaste su dinero, inviértalo, muchos de ustedes, tienen una cantidad de dinero, que está por encima de sus gastos, muchos simplemente los ponen, esos dineros extras, en el banco, no sabiendo, que un dinero en banco, no deja ningún beneficio, un 3, un 4, un 5, un 6, quizás, en un certificado, a 20 años, a 10 años, quizás le paguen un 7, no, no haga eso, eso es un error, invierta su dinero, y la mejor inversión, es en bienes raíces, disfrute lo que hace, si usted se va a involucrar, en el negocio, de los bienes raíces, usted tiene que ser una persona, que va a disfrutar, de eso, si usted lo hace, disfrutándolo, y viendo sus errores, como un aprendizaje, usted va a tener, un éxito extraordinario, no busque problemas, solucionelos, hay muchas personas, que siempre ven el vaso, medio vacío, usted ve ese vaso, usted lo ve medio lleno, o medio vacío, si usted es de los negativos, si usted es de las personas, que simplemente, están siempre viendo, problemas, usted definitivamente, no va a ser exitoso, en nada, mejore sus habilidades, como inversionista, nunca deje de aprender, siempre manténgase, en el proceso, de aprendizaje continuo, lea libros, busque, hoy en YouTube, usted consigue lo que quiera, y si necesita más ayuda, me llama, 809-974-2565, y será un placer servirle, si Dios lo permite, nos vemos en el próximo programa, porque ya mi querido amigo Fernando, está haciendo más señas, que un queche, hasta luego mi gente, más en el próximo programa,